Desde lejos se te manja melonguera bacanada que ha nacido en la miseria de un cuartucho de arrabal Hay un algo que te ve, yo no sé si en la mirada te parece tan alciva y no es más que descarada o ese cuerpo acostumbraba a las bellas de perras Este cuerpo que se mete a los compases tentadores el canyengue de algún tango en los brazos de algún fin Y entre las triunfas tu silueta y tus trajes de colores y te adulan como arreglan los chuchetas seguidores entre el humo de los puros de champaña melombín Es mentira, no fue un guapo, aragán ni prepotente ni muchacho de avería el que al bicho te largó Vos rodaste por tu culpa y no fue inocentemente de retines de bacanas que tenías en la mente desde el día que un mojito de apellido te engrupió Yo me acuerdo, no tenía casi nada que ponerte Hoy te me saco ardeceda con rocitos, rococó Me hace daño tu presencia, aragán, aragán Si hasta el nombre te ha cambiado, como ha cambiado de ser Ya no soy mi margarita Ahora te llaman margarita Yo me saco ardecedo con rocitos, 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 rocitos... ¡Gracias!